Pues finalmente se nos hizo estar con Rodrigo Favela. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo así tú? Bien, gracias. Pues obviamente contigo desde hace tiempo ya queríamos platicar sobre Da Vinci, sobre cuestiones de arte, porque tú eres un... yo te considero un gurú en la parte del arte. O sea, tienes un conocimiento, eres una enciclopedia andante en muchos sentidos de cosas de arte. Y tal vez plantearnos la pregunta de que si la creatividad tiene que ver exclusivamente con el arte o si para ser artista tienes que ser creativo o viceversa. O si la creatividad se puede aplicar en otras áreas. Nada más que antes de esto me gustaría que te presentaras para que sepamos quién es Rodrigo Favela. Oye, muchas gracias. Gracias a los alumnos. Estamos aquí con los de... alumnos de tercero, ¿no? Segundo, tercero. Segundo, tercero. Banda de podcasteros. Bueno, soy Rodrigo Favela. Llevo como seis años dando clases aquí, más o menos. Me invito a Salvador hace ya bastante tiempo. Después de haber estado en varios proyectos juntos, sobre todo en la cuestión musical. Bueno, estudié música en licenciatura en composición en el Conservatorio Nacional de Música. Tuve oportunidad de estudiar en el extranjero un tiempo. También tuve oportunidad de estudiar cuestiones de arte, sobre todo. Un curso, por ejemplo, en España en el Museo Reina Sofía. Sí, estuvo bastante interesante, estuvo bastante bien. Y en otros lugares, ¿no? Y todo. Y obviamente, pues, siempre leyendo y siempre buscando. En realidad soy compositor, a lo que me dedico. Pianista. Tú lo dices entre comillas, digo, o sea, sí, sí es un pianista, de verdad, de verdad. Como siempre le digo, el tiempo que un pianista invierte para poder, o sea, tener un repertorio y todo, es el tiempo que yo no tengo, ¿no? Entonces es, tengo la capacidad de tocar piano, pero no, 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 yo conozco pianistas. Bueno, tal vez estás comparando con gente de mucho más alto nivel. Yo creo que tu nivel es muy, 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 muy bueno. Es aceptable, digamos. Y, bueno, me gusta mucho, hago música para cine, teatro, danza, me gusta mucho hacer eso. Desde chavito se ve que por ahí iba a ser mi camino. Nunca tuve duda que iba a ser músico. Mi papá estudió ópera, no se dedicó. Su compañero fue Plácido Domingo, por cierto. Son de la edad, de hecho. Son de las cosas que yo no sabía, por ejemplo. Fue un padre platicar. Sí, 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 sí. Estudió junto con Plácido Domingo en México. Plácido Domingo le acompañó, de hecho, un recital en la Sala Manuel de M. Ponce. O sea, tocando el piano, Plácido, y mi papá cantando. Tiene el disco. Es una cosa loquísima. Sí, y desde chavallito, ¿no? Mi papá me enseñó a tocar el piano desde niño. No tuve suerte de que, así, pero Plácido Domingo, una maestra, en ese momento era Checoslovaca, de la República Checa. Irina Lieberman se mudó a la rinconada de al lado nuestra y empecé a estudiar con ella y ella tenía la escuela rusa de piano y todo. Entonces, en realidad, aprendí a tocar desde muy chiquito con ella, desde los ocho años más o menos. La escuela de Erika Kubachik y todas estas generaciones. Sí, de hecho, era muy amiga de Erika Kubachik. ¿Erika? ¿En serio? Sí, sí, totalmente. Ah, ahorita platicamos de eso. Irina Lieberman, sí, claro, sí, sí, sí. Yo di recitales en el Dorre de Chavito mil veces. No, pues ahí tenemos un... Sí, conocí a que en paz descanse de la maestra Kubachik, que la conocí muy bien desde muy niño, ¿no? Era muy amiga de Irina. Sí, exactamente. Y este... Bueno, tuve la suerte de entrar al conservatorio. Estudié en el taller del que en paz descanse este maestro, un gran, yo para mí, de los más grandes genios que han existido en música mexicana, Armando Luna Ponce, desgraciadamente murió muy joven, pero es... Pero dejó un legado impresionante, ¿no? Dejó, sí, 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 una obra, yo creo que de lo más original, y era sobre todo muy, 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 muy de sí. Es impresionante. Todo lo que le gustaba estaba ahí en la música. Él decía, estudió composición porque quería escuchar buena música, pues la hago yo. Claro. Y pues, vamos, y entonces, cuando Salvador me pidió un día que si quería dar clases aquí, me invitó aquí antes de que estuviera todo esto. Bueno, en el otro edificio, de hecho. Sí, es que hemos crecido un montón. Sí, muchísimo. Bueno, ha habido cambios aquí cada semana y cambios en sala de audio. Sí, me dijo que me interesaba dar clases de Historia del Arte, yo también ya daba clases en una escuela de cine, le dije, pues adelante, ¿no? Y entonces, pues aquí seguimos. Te quería preguntar también, siempre hago esta pregunta, que nos digas algo que poca gente sepa de ti. Mucha gente sabe que practicas Aikido. No sé si hay alguna otra cosa sin balconarte demasiado. Sí, ahorita. ¿Qué tal? Que no sepan de mí. Soy zurdo. Eso también es un tema bien interesante. Soy zurdo, soy zurdo. ¿Eres ambidiextro? Soy zurdo, ambidiextro un poco. O sea, escribo con la mano izquierda, muy bien, pero no puedo escribir bien con la derecha, pero puedo dibujar con la derecha, extremadamente. Y en algunas cosas soy más diestro que zurdo. Entonces, soy como, no soy zurdo completo, digamos, ¿no? Porque si hay zurdos completos. Pero sí, mi mano principal es la... El otro día jugamos ping pong y si tienes una destreza física impresionante... Bueno, me partiste el queso durísimo. No, no. O sea, fue muy interesante porque justamente esa... Si no es ambidexteridad, por lo menos esa facilidad de poder jugar de ambos lados de la mesa... Sí. Eso a mí sí me descontroló un poquito. Ah, bueno, aprovechado. Ya sé, por dónde te voy a dar la próxima. Exacto, es mi punto débil. ¿Y qué otra cosa? Pues déjame pensar. Así que no sepan de mí. Son muchas cosas que no voy a decir. Gracias. Pero, en realidad, pues no, yo creo que eso, no sé, no sé qué más poder hacer. Antes de la entrevista te comenté que te considero alguien muy centrado en el aspecto tanto de personalidad, muy zen tal vez. No sé si el practicar artes marciales te ha ayudado en eso, o si así eras antes. No, no, sí, me ha ayudado mucho el águido. No, me hubieras conocido hace más de 20 años pensarles diferente de mí. Pero, no, sí, el arte marciales para mí ha sido muy importante, o sea, desde que tuve la suerte de encontrarme con el águido, en realidad. Fue primero por medio de mis hermanas, que es empezarnos estudiando águido. Yo soy el hermano menor. ¿Cuántos hermanos son en total? Somos dos, o sea, tres hermanos. O sea, la mayor, Viviana, Tania, que es la de en medio, y yo soy el menor. Y mis hermanos me llevan ocho y siete años, seis, ocho, seis años. ¿Fuiste la mascota un tiempo? Fue la mascota, en el consentido. Algo que poca gente sepa. Algo que poca gente sepa. Eso, por ejemplo. ¿Te buleaban tus hermanos o no tan? Pues sí, era como su juguetito. Me tomaban fotos, cuando no me tenían que tomar fotos, me disfrazaban. Sí, se está yendo la entrevista a otro lado, pero bueno. O sea, regresamos. Pero sí, el arte marcial, sí, definitivamente ha sido muy importante. Tiene cosas muy interesantes el águido. Para empezar, sí es una filosofía, es una disciplina y es un arte. Por eso yo no siento que el arte marcial choque con hacer alguna cuestión artística. Ser pintor, ser músico o historiador, lo que sea. Porque en cierta forma es un arte. Cuando hablamos de Japón y de los CEN, hablábamos mucho de que el arte marcial es una forma de sublimar estos impulsos que tenemos, que son agresivos. El arte marcial lo sublima. Y la máxima, para mí, arte marcial que tiene esa sublimación final así es el águido. El águido se le llama el arte de la paz. Y es una forma de que no te lastimes tú ni lastimes al oponente. Y se ha hecho una filosofía de respeto, de orden. No se derante la provocación. Sí, sí, totalmente claro. Y claro que sí. Y hay una cosa muy interesante también. Digo, yo siempre toqué piano y todo. Estudié, hice fútbol americano como un año más o menos. Pero el águido, en cierta forma, también como que me regresó a esta cuestión de la fisicalidad. Esta cuestión física. A mí me decían, al principio, en mis primeras clases de águido, el sensei se desesperaba mucho. Porque como soy zurdo, me decía, guarda izquierda. Y yo ponía guarda derecha. Guarda derecha, yo ponía la izquierda. O sea, cosas así. Y poco a poco, como que fue agarrando más como destreza. Y como que sí, te vas encontrando con tu cuerpo. Eso es algo muy interesante. Como que sentirte también adentro de eso. Y a mí encanta esa cuestión del respeto. Siempre se lo digo a los chavos al principio. De las clases. Yo nada más busco respeto. Con cualquier cosa, la vamos a llevar bien. Si hay respeto, de mi parte va a haber respeto. Porque así es el dojo y es. Cuando entramos a mi salón de clases, yo siento que es un dojo. O sea, el dojo significa lugar de iluminación. Para entrenar. Y una clase también es un lugar para entrenar. Ya sea la mente, en cierta forma, lo que sea. Entonces, esa cuestión me ha dado el Aikido. Y la verdad sí me ha servido muchísimo. Me ha como centrado bastante, digamos. Me ha ayudado mucho. ¿Qué paralelismo se encuentras entre eso? Y por ejemplo, ser un artista en aspecto tal vez musical, pintor, etc. Supongo que hay muchas áreas en común. O sea, entrar en este estado como de fluidez o de flow. El sentir el momento presente. El estar. Tal vez no pensar las cosas demasiado, sino simplemente fluir. Incluso, o sea, platicábamos con Orlando que él también practicó judo. Y de las cosas interesantes. Yo no sabía eso, por ejemplo. Y de las cosas que a mí me encantaba del judo es justamente... Aunque yo no lo practiqué mucho, pero sé que usas la fuerza de tu oponente. A tu favor, supongo que en el Aikido igual. El Aikido, Jigoro Kano, es el maestro principal del judo. Casi que sí se inventó lo del judo. Jigoro Kano, de hecho, es contemporáneo de Osensei, de Ueshiba Morihei, que es el creador del Aikido. Y tiene muchísimo que ver. El judo y el Aikido, muchísimo que ver. De hecho, el Aikido también es utilizar la energía del otro a tu favor. Y evitar la confrontación. En el karate, que es un buen arte marciano, me gusta mucho. Y en otro enfoque. En otro enfoque, te golpean, paras. Eso es una defensa. Y tú golpeas y haces una defensa. Y es como un tida. El Aikido y el judo es como... Vente, pum, y ya. Y además es como... Si es agresivo, muy fuerte, hay que tener mucho cuidado también. Pero a la vez es casi como un juego de ir y venir. Un poquito como un músico en un escenario que puede fluir con lo que están haciendo los demás músicos. Y es justamente un arte. No lo veo nada más como un deporte. No, no, es un arte. Es un arte. Sí, totalmente. El Aikido, el judo, son artes marciales y son espectaculares. La diferencia entre el judo y el Aikido, yo diría... Bueno, entre muchas cuestiones técnicas. Tienen bastantes que se parecen. Es que el judo sí es un deporte. O sea, sí es un arte marcial, pero también es un deporte. O sea, en las Olimpiadas hay una competencia de judo. Y Yigoro Kano nunca quiso que eso sucediera. Cuando murió... En contra de los principios. Sí, cuando murió a él lo hicieron un deporte olímpico. Pero el Aikido, por suerte, todavía ha logrado soportar esa cuestión de no llegar a ser un deporte. Entonces, sí. Y sí, tiene que ver con el arte. Tiene que ver con la fluidez. Está en todo. Tiene que ver con esta cuestión zen y budista y esto del ello. Llega un punto en que cuando te das cuenta, tú ya no lo estás haciendo, sino que hay otra cosa que lo está haciendo. Y no está hablando nada divino. Sí, pero hay algo más grande que está ahí. Sí, hay algo que de repente sí. Te está conectando. ¿Cómo lo quieras llamar? En el Aikido pasa. Estás practicando de repente y de repente empiezas a fluir. Se empieza a conectar una energía en todo el dojo. Espectacular. Yo he entrado al Aikido con migraña y se me quitan la mitad. Es una cosa espectacular. Y a mí la migraña no se me quita con nada, más que con el Aikido. O sea, cuando de plano ya no he podido entrenar, es que mi migraña ya no puedo. Pero en general es una cosa muy espectacular. Y en el piano pasa exactamente lo mismo. De repente estás tocando y te das cuenta que ya no estás tocando. O sea, que simplemente estás fluyendo. Te metiste tanto en el asunto que… Y tiene que ver con esta cosa, ¿no? Y es la cuestión de la repetición. Es la cosa de hacer las cosas. Eso es lo que hace que uno fluya en el arte, ¿no? Repetir, hacer, repetir, hacer, repetir, hacer, repetir, hacer. A veces, comento, hay un guitarrista, bueno, ha escrito varios libros, que recomienda justamente esto. Él es un guitarrista de jazz. Y dices que es irónico que tengas que dominar la técnica a tal nivel que parece que estás improvisando. Ah, sí, claro. Y en cualquiera de estas disciplinas sucede lo mismo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Sucede lo mismo. El Aikido, por ejemplo, cuando lo ves, parece que es muy… Parece que están bailando. No, no, no. Es una cantidad de fuerza la que estás aplicando. Sí, ya cuando estás adentro y te estás… A veces dices, no, la energía que se maneja y la fuerza. O sea, yo a mi sensei no lo puedo mover. Entonces, es imposible. ¿Qué edad tiene? La plata es más joven que yo, mi sensei. Sí, le llevo como 11 años. Sí, sí, sí. Sí es más joven que yo. Eso también es interesante, ¿no? Como ves, alguien más joven te puede enseñar mucho y no estamos limitados a que el maestro tiene que ser mayor. Exacto. Lo digo aquí con estos alumnos, también he aprendido mucho de ustedes, en general, de todos los grupos. Sí, de hecho. Que es también cerrar este ciclo de aprendizaje, enseñanza. Sí, es un ciclo. Pensamos que nosotros, docentes, somos responsables de la educación o de educar y a veces es simplemente generar este contexto en el que se pueda dar el aprendizaje. Sí, sí, sí. Es que, de hecho, mi sensei, Daniel Gachuz, que es espectacular, su sensei es Víctor Romero y estudió con los fushideshis de los alumnos internos de los sensei. O sea, que también ando en una escuela muy impresionante, sensei Daniel. Aunque sea más joven que yo, sensei significa el que nació antes. Pero puede ser no el que nació antes físicamente, sino el que nació antes en una disciplina. Me explico también, ¿no? Entonces, él me lleva, o sea, él lleva como 20 años estudiando Aikido. Esto de un muy, empezó muy chiquito, muy joven. Sí, es más grande. Eso es mucho más, entonces es mi sensei, ¿no? Entonces, y le hablo de usted, ¿eh? O sea, mi sensei lo respeto y le hablo de usted. Me pueden hablar de ustedes, me pueden tutear. Siéntanse aludidos. No, no es cierto, no es cierto. Esto es lo más duro. Eso yo lo escogí, hablarles de ustedes por respeto, ¿no? Sí, digo, aprovechando todo tu conocimiento que tienes. No me quiero clavar nada más en Da Vinci, aunque podremos hacerlo. Venga, échame. Si quisiera ver tu punto de vista, tu forma de ver quién fue Da Vinci. O sea, ¿por qué se le venera tanto realmente? O sea, sí, obviamente tuvo una cantidad de obras que hizo. Y también hay partes muy polémicas de su vida. Partes que tal vez como artistas tenemos que entender, pues, si queremos llegar a ese nivel de grandeza o si nos vamos a deprimir por compararnos con alguien de esa grandeza, ¿no? Si era protagonista o no protagonista. Un poquito que nos des ese panorama. ¿Y para ti qué representa, o de todo lo que has estudiado de Da Vinci, qué representa tener ese nivel artístico, ese nivel de persona como la tú? No, bueno, Da Vinci definitivamente, sí, se le venera porque es venerable, ¿no? O sea, definitivamente, o sea, si uno piensa en el hombre del renacimiento, es Leonardo Da Vinci. Definitivamente. O sea, es así por autonomía, aunque ojo, ¿eh? Otros como Miguel Ángel, que para mí es un artista, ellos saben que adora a Miguel Ángel. O sea, también era polímata, Miguel Ángel, ¿no? Escribía sonetos, también era arquitecto, era pintor, era escultor, vamos. Pero Miguel Ángel, y también ingeniero, ¿eh? O sea, también tenía cuestiones de ingeniería, este, Miguel Ángel. Pero Leonardo Da Vinci es, o sea, por autonomía, es el hombre del renacimiento. Y con razón, Leonardo Da Vinci viene, es muy interesante la vida de Da Vinci, porque Leonardo Da Vinci tuvo suerte de ser un hijo bastardo. O sea, tuvo mucha suerte de que Serpiero Da Vinci, su padre, tuviera un hijo ilegítimo con una, ¿cómo se llama? Campesina pobre, ¿no? Catalina Lippi. O sea, es muy, muy, muy importante eso y es interesante en esa época. Les voy a decir, ¿por qué? Porque todos los familiares, todos los hermanos de Da Vinci que tuvo Serpiero, fueron notarios igual que Serpiero. Él era de una familia importantísima, ¿eh? Y todo iba, tendía a que él también fuera... Todo tendía a eso. O sea, Serpiero Da Vinci era notario hasta de los Medici. Sí, 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 claro. O sea, era un tipo que, y notario de la iglesia y cosas así. Se conectaba con todo mundo. O sea, tenía las influencias y los conex que quería. Tenía todo, o sea, el tipo impresionante. Leonardo Da Vinci, al ser hijo legítimo, no tuvo que seguir los pasos del hermano. O sea, porque nunca fue reconocido realmente, si me explico. Si no Leonardo Da Vinci lo hubieran forzado a estudiar en la escuela de notaría, a estudiar latina, a tratar de todas estas cuestiones, y hubiera terminado siendo igual un notario, un excelente notario tal vez. Qué triste hubiera sido. Pero hubiera sido totalmente triste. La suerte de Da Vinci fue que nació Bastardo. Hay un historiador que se llamaba Jacob Backhart, y él decía que el renacimiento es la época de oro de los bastardos. Sí, suena muy feo. Suena muy feo eso. Pero decía eso, porque es muy interesante, porque justo muchos tuvieron, muchos fueron príncipes. César Borgia fue un hijo bastardo de Roderico Borgia, de Alejandro VI. O sea, y muchísimos que tuvieron poder fueron hijos bastardos. Y en el arte eso fue muy importante, porque Leonardo Da Vinci pudo entonces hacer y seguir el camino que él quiso. Ahora, Leonardo Da Vinci es interesante también, porque Leonardo Da Vinci, eso les comentaba también en las clases, Leonardo Da Vinci nunca aprendió latín. Por lo mismo nunca lo metieron a la escuela como tal. Entonces eso fue muy importante, porque cuando el padre llega con Berroquio, entrar del Berroquio que fue maestro de Leonardo Da Vinci, y le enseña las pinturas de su hijo y todo, y vivió con Andrés del Berroquio desde 1466, más o menos hasta 1477, como 11 años estuvo viviendo con Berroquio en su taller. Leonardo Da Vinci llegó sin saber realmente matemáticas, lo único que estudió es una escuela como de primaria, que era la escuela del Ábaco, así se llamaba la escuela del Ábaco, realmente era una escuela para contar, o sea, matemática es lo más simple, básico, ¿me explico? Leonardo Da Vinci, a lo que voy con esto, es que es interesantísimo, porque Leonardo Da Vinci es un tipo que es extremadamente curioso, y eso es lo que tiene que tener un artista. Leonardo Da Vinci no estudió, nada de lo que sabía lo estudió en un libro, y eso es espectacular que tiene, eso me encanta de Da Vinci. Y se preguntaba, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el cielo es azul, exactamente? ¿Por qué el pico del carpintero es así? ¿Qué hace la abeja? ¿Las alas del pájaro? ¿Por qué el murciélago tiene las alas así? Leonardo Da Vinci todo lo escribió en sus cuadernitos. Es una cosa interesantísima, porque era un curioso, yo creo que el hombre más curioso del mundo, que ha nacido. Eso tienen en común todas las entrevistas, todos los que hemos hablado de creatividad, la curiosidad es como ese elemento fundamental de la creatividad. Claro, es que Da Vinci quería saber, por experiencia propia, qué es lo que sucedía. O sea, Da Vinci quería ver cómo eran las cosas. O sea, él mismo quería, por sus ojos, que entrara ese conocimiento. Y si era necesario destazar un cuerpo, lo hacía. Ah, no, claro, y lo hacía. O si hiciera parte de esa curiosidad, él, no sé, hacer algún experimento, estaba dispuesto a hacerlo. Y fíjate, lo de destazor un cuerpo, no era, no era, no era. No era nada grotesco, era algo completamente normal. Sí, era normal. En el taller de Polayulo, y también en el de Berroque, en el maestro de Leonardo Da Vinci, era muy común que tuvieran acceso a cadáveres para poder hacer estas disacciones y ver cómo era el cuerpo humano. Sí, cómo era la musculatura. Cómo era la musculatura y todo. Cómo puedes hacer un cuerpo, cómo puedes tener un dinamismo, un cuerpo, si no sabes qué hay dentro. Es imposible. Y de seguro Miguel Ángel hizo lo mismo. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que Leonardo tiene, en sus cuadernos maravillosos, que yo creo que es de lo mejor que tiene Leonardo en sus cuadernos, tiene todos estos dibujos maravillosos en donde, ¿se acuerdan que vimos unos? Está el cadáver de uno, y se ve que es el mismo y lo deja hasta los huesos. Pasa por las arterias. Y no solo era la cuestión de observarlo, sino realmente analizarlo y documentar. Ah, claro. O sea, la curiosidad lo llevó a todo esto, que fue una consecuencia, obviamente, de la curiosidad. No, es una consecuencia de la curiosidad. Y Leonardo Da Vinci es importante porque yo creo que Leonardo Da Vinci nunca vio la diferencia entre el arte y la ciencia. O sea, yo creo que para él, la pintura, o sea, hacer pintura y ser ingeniero era exactamente lo mismo. Hay un autor que se llama Michael Gelb. Bueno, hace tiempo te pregunté cuáles son las biografías así como más. Trátate, paso una. Y justamente, hay un autor moderno que es Michael Gelb, que también estudió un poquito a Edison, y él habla de los siete principios de la creatividad de Da Vinci. ¿Cuál crees que es la primera? Pues la curiosidad. La curiosidad, claro. Y justamente otro de los principios es arte-ciencia, juntar las dos. el fumato y otras cosas. eso es importantísimo. Claro, sí, Leonardo Da Vinci, mira, es muy fácil, cuando Leonardo Da Vinci se vende, tiene como 30 años, se escribe una carta en donde se está vendiendo, hablando de venderse, que hace rato comentábamos. Exactamente, le empieza a decir, mira, yo soy ingeniero, puedo hacer puentes, puedo hacer no sé qué, puedo hacer armas, catapultas, puedo hacer no sé qué. Y es toda una lista de cuestiones ingenieriles que puede hacer. Que nunca haya hecho realmente. Sí, aparte. Y al final pone, y también pinto y disculpo. O sea, ahí se nota la... Y entre líneas diciendo, si tú no me compras, voy con tu competencia y le vendo a él también. sí, 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 ¿no? Y esto es lo que me gusta de Leonardo, o sea, definitivamente un hombre que no tuvo una educación como tal, como pudo haberla tenido, si hubiera sido un hijo legítimo, pero que él se enfocó en entender las cosas del universo, ¿no? De todo lo que viene. ¿Crees que tuvo que ver también la libertad que tuvo de niño de divagar y de estar haciendo cosas en sus ratos libres cuando los demás niños estaban un poquito más forzados? Sí, totalmente, claro. Totalmente. De hecho, al principio ni siquiera vivió con el padre, vivió con el abuelo, con Antonio. Que también fue una parte importante. Sí, claro, exactamente. O sea, que también Leonardo da Vinci definitivamente sí tuvo mucha más libertad, ¿no? O sea, es que eso, por eso le digo que sonó muy feo, pero que fuera un bastardo fue clave en el desarrollo de Da Vinci, porque por ejemplo Miguel Ángel, que no fue bastardo, sí tuvo que tener un estira y afloje bastante pesado con su padre. Para buscar como un poquito su pasión, su vocación. porque el padre también quería que fuera abogado. O sea, entonces también eso tuvo que meterlo, Entonces. No me acuerdo quién fue, o sea, me acuerdo de esto. Hubo uno de los dos, no sé si fue Miguel Ángel o Da Vinci, que por secar un fresco arruinó. Da Vinci. Da Vinci. Eso lo vimos. Otra cosa, o sea, que trapo, o transportar quién sabe cuánto mármol de un lugar a otro en una embarcación, se hundió. O sea, yo estaba dispuesto a hacer este tipo de cosas locas. Da Vinci. Ambiciosas. Da Vinci me cae muy bien, pero sí tiene esta cuestión de que, para empezar, tenía déficit de atención adulta, o sea, durísima. Casi no terminó cuadros. O sea, Da Vinci, cuadros de él, que puedes decir son de él y así, son como 16. ¿Crees que se aburría muy rápido? Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que, sobre todo cuando eran encargos, cuando le encargaron la, ¿cómo se llama la visitación de los reyes magos? Empezaba ya. Next. Sí, sí, yo creo que estaba así, como lo decían mis alumnos, ¿no? A ellos, o sea, estaban viendo, estaban pintando el cuadro y de repente ve un pájaro y dice, oh, qué interesante. ¿Cómo vuela, no? Entonces, igual se iba. y ahora sí que no terminaba de terminar las cosas, ¿no? Cuando Leonardo da Vinci, este Lorenzo de Medici lo manda con los Esforza a Milán, luego va a estar mucho con este logobico Esforza, el Moro, ¿no? Que tenía la misma edad de Da Vinci, exactamente. Este, Da Vinci llega, no como pintor ni como escultor, al principio, al principio llega para hacer, justo lo que hablábamos también un poquito hace ratito tú y yo, antes de que empezáramos esto, para hacer este, cuestiones de teatro, maquinaria para teatro, cuestiones así. Muchos de los inventos de Da Vinci, por ejemplo, no se sabe si eran inventos que realmente Da Vinci había pensado como para que fueran prácticos, como por ejemplo el helicóptero famoso. O si era algo de tramoya o algún adorno. Exacto, si era un adorno o si era un efecto como para, ah, ¿no? Que todo se me haya, me maravillara. Como sea, como haya sido, digo, ese ingenio de hacer una máquina que volara, llámese en un escenario, ¿no? De hecho, en esa época esos instrumentos, esos inventos del teatro se les llamaban los ingenios, eran los maquinarios del ingenio. Y servían para eso, y servían justo para, ya lo tenían los griegos, ¿no? Desde las tragedias y todo, ya tenían el deus es máquina y varias cosas, poleas y todo. Pero sí, Da Vinci llegó como para hacer estas representaciones, hacer estas máquinas y todo. Y sí le ofreció muchísimas armas a Ludovico Esforza, que tenía sus piques con Francia, empezaba a tener piques con Francia, pero no se hizo ninguna. No se hizo ninguna de las... O sea, oficialmente esos inventos realmente no... Sí, muchos inventos de Da Vinci quedaron en la imaginación. Eran imposibles de hacer en ese momento, complicados de hacer. Hizo una ballesta gigante que era como... O sea, tú ves el dibujo de la ballesta gigante, y cuando ves al personaje, parece un enano al lado de la ballesta. ¿Cómo vas a charlar eso? Sí, y Da Vinci pues estaba como apenas aprendiendo cuestiones de matemáticas y todo. Y en donde aprendí un poquito más de eso fue en el taller de Andrés del Verrocchio, que tuvo la mala suerte Andrés del Verrocchio de ser maestro de Leonardo Da Vinci y de Sandro Botticelli. Entonces a Andrés del Verrocchio no se le pela mucho al pobre y fue un gran genio. Él hizo la esfera, ¿se acuerdan? De arriba del domo de Florencia. Esa esfera la soldaron, ¿sabes cómo? No, pero sí sé que fue una obra... Es una obra impresionante de ingeniería. O sea, el domo que hizo Brunelleschi... O sea, ¿cómo levantas todo ese peso? No, es impresionante. El domo de Brunelleschi es impresionante, pero después, ya años después de que Brunelleschi hizo su domo, a Andrés del Verrocchio le pidieron que hiciera una esfera arriba para coronar el domo de Brunelleschi. Bueno, imagínate subir allá, es una cuestión de ingeniería impresionante. Y luego, soldar. Y en esa época, evidentemente, ¿cómo soldabas? No había cautín, no había... No sé cómo se pasó. ¿Cómo hicieron eso? Lo hicieron con espejos. Concentrando la luz. Concentrando la luz y utilizando la luz del sol. Con eso empezaron a soldar y con el plomo y todo. es una cosa impresionante. Y eso lo vio Leonardo, y Leonardo lo escribió en sus cuadernos porque estaba impactado, estaba emocionadísimo de haber visto eso, ¿no? También tengo entendido que a raíz de eso, él empezó a visualizar o imaginar todo este tipo de perspectiva en los domos y hacer dibujos o pinturas que son... Están mal proporcionadas para que tú las veas... Ah, sí, 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 al amorfismo, ¿no? Sí, tiene pinturas de anamorfismo durísimas. Nosotros vimos una de Leonardo que era la... ¿Cómo se dice? La anunciación de la Virgen, ¿no? Y ese cuadro, si lo ves de frente, se ve como rarito, como mal, pero si lo ves del lado derecho, empieza a tomar sentido. Y es un cuadro de un Da Vinci muy joven, que todavía tiene algunos errorcitos, está bien el esfumadito, todavía no lo está agarrando, ¿no? Pero... Está practicando, estaba morrito. Sí, no, Da Vinci definitivamente sí, o sea, sí merece el lugar que tiene en la historia, definitivamente, o sea, lo merece porque es impresionante, aparte era zurdo, entonces también... Claro, pues eso es otro... Arriba. Pero... ¿Es cierto que practicaba malabares y ese tipo de cosas? Sí, sí, y no solamente, sí, era muy físico. Hay una escultura de Andrés del Verrocchio, que por cierto no vimos, es que no podemos ver todo en clase, perdón, pero que es el David, un David que hizo Andrés del Verrocchio, y cuando Da Vinci entró al taller de Andrés del Verrocchio, tenía aproximadamente 14 años, y se dice que la escultura, y que es lo más probable que la escultura de ese David es el cuerpo de Leonardo Da Vinci, ¿no? Y siempre fue un... Lo describen todos los historiadores, sobre todo de la época, desde Giorgio Vasari, pasando por Giovanna Paolo Lomazzo, y diferentes que fueron Antonio Valli, y varios que estaban en Billy, perdón, lo describían como muy hermoso, como alguien físicamente muy hermoso, o sea, muy bien proporcionado, muy bien proporcionado, muy hermoso, y todo, entonces sí, claro, era muy físico, ahora otra cosa que es impresionante también, Da Vinci es que era músico, y era un gran músico también, el desgraciado. entretenido, o sea, era un gran... Sí, escribió fábulas para niños, y todo, pero músico, inventó un instrumento. La U, ¿no? Una especie de la U. Una lira, ¿no? O sea, una especie de lira, pero también hizo un invento que es una especie como de clavecín, viola. Sí, es una cosa de loquísimos, que nunca se hizo en realidad, nunca, pero lo tenía ahí, y en varios bosquejitos lo está haciendo, pero él tocaba la lira de braccio, que es la lira de brazo, o la viola de braccio se le dice más bien, la viola de braccio, y esa viola de braccio es interesantísima, porque dicen que Leonardo Da Vinci tocaba impresionante, improvisaba, y no solamente improvisaba, sino que improvisaba cantando también, entonces era un músico, su hámster estaba... A todo. A todo lo que da, ¿no? Entonces sí, claro, Leonardo Da Vinci es para mí, sí, de los más grandes géneros que han existido, ¿no? Su capacidad. El problema es que trató de abarcar muchas cosas, yo creo, ¿no? Si uno compara a Miguel Ángel, que aparte era más joven que Leonardo Da Vinci, y vivió mucho tiempo más. Concretó más cosas, y sin embargo, bueno, sí, como dices, él tenía tal vez déficit de atención, y eso permitía que algo interesantísimo, con el talento que tenía, le aburría y tal vez seguía adelante. Exactamente, puede ser. Y como hay muchos artistas, ¿no? Que es un encargo, y pues el encargo te da flojera hacerlo, ¿no? Tú quieres hacer algo para... A nosotros no nos pasa eso, ¿no? No, para nada, ¿no? Jamás. Mis hijas se burlan de mí, de que igual, según ellas tengo un cierto déficit de atención en ese sentido, que me aburren muy fácilmente ciertas cosas, y más cuando son por encargo, y sí, es totalmente cierto, ¿no? Y también como profesionales tenemos que aprender a cerrar ciclos, y a terminar cosas. Claro. Y yo creo que él le tiraba a lo grande, porque no se iba con cualquier conde, o algún lacayo por ahí, se iba con los grandes, se iba a venderle a los grandes. Eso sí, cuando se fue con Ludovico, lo mandó Medici, lo mandó Lorenzo. Lorenzo hacía eso mucho, Lorenzo de Medici era un tipo, bueno, de las familias más importantes que han existido en Italia, y humanista totalmente, ¿no? Desde su abuelo Cosme y todo, que hicieron la escuela neoplatónica, impresionante, que influyó a todos los artistas que pasaron por ahí. Lorenzo de Medici mandaba a sus artistas como representantes diplomáticos, para limar a las perezas, ¿no? Mediadores. Sí, Milani y Florencia siempre tuvieron bronca, siempre tuvieron pique, ¿no? Es una forma como de limar, te mando a Leonardo para que te entretenga, ¿no? Eso lo mandó, mandó a Sandro Botticelli y a otros pintores, Polayulo y a otros, los manda para que vayan a pintar una parte de la Capilla Sixtina, para que limen las perezas ahí en Roma, ¿no? Entonces, sería una forma así muy interesante de ver, ¿no? Y no es el único que utilizó artistas como diplomáticos, este Felipe IV utilizó como de manera diplomática a este Diego Valázquez, por ejemplo, también lo mandaba, ¿no? Para limar las perezas en Holanda y en lugares así, ¿no? Pero sí, pero de todas maneras sí, se sabía vender, se sabía vender, ¿no? Definitivamente. No, además con toda esta presencia, aporte, elegancia que tenía, tengo entendido que también su forma de vestir era completamente novedosa para la época, ¿no? Era ruidosa, le encantaba vestir de rosa, y él usaba unos faldones que le llegaban arriba de la rodilla. Eso era escandalista. Lo cual era escandaloso, ¿no? Sombreros, plumas, era muy pintoresco Leonardo, ¿no? Se habla mucho de la homosexualidad de Leonardo, y en esa época en Florencia, era de lo más normal, Los alemanes decían… Los Florenzer. Los Florenzer, exactamente, los Florenzer, que era como decir homosexual, era acumulado. Y se habla, y muchos, muchos, muchos biógrafos han sentado en eso, Freud, se sentó también, hizo un ensayo sobre eso, pero más que eso, hay que entender que en esa época, ellos buscaban la belleza. Entonces, es interesante, uno se tendría que poner la época para… Sí, o sea, no es un argumento como para desviarnos y decir, ah, es que por eso. No, no, simplemente fue una de tantas cosas que también, desde el punto de vista de la androginia, todo el rollo de las pinturas que tienes, que a veces, por ejemplo, a Mona Lisa no sabes bien si es un rostro de un hombre o una mujer, tiene esa cuestión, si es auto, o si es un autorretrato, un autorretrato, si fue alguno de sus alumnos, o incluso uno de sus amantes, o sea, hay muchos mitos alrededor de esto. Hay muchos mitos de la pobre Mona Lisa, desde que se la robaron. Y finalmente es una obra. Sí, sí, es una de tantas obras. Sí, y es Lisa Geraldini, ¿no? Ya se sabe quién es la mujer en concreto, Digamos, obviamente no lo podemos saber así, pero si tú, de todo lo que has estudiado de Da Vinci, ¿crees que la Mona Lisa para él fue la obra más importante? ¿O otras? Yo creo, en cierta forma, yo creo que sí, porque te voy a decir una cosa, nunca la soltó, nunca la entregó, o sea, nunca entregó el encargo, y la Mona Lisa se la llevó a Francia, él murió en Francia, y en 1519 la dejó en Francia, la dejó con el rey de Francia, la Mona Lisa, o sea, se la llevó y la siguió trabajando hasta el final, o sea, que claro, que algo representaba, dos obras se llevó con él, la Mona Lisa y el Juan Bautista, el Juan Bautista era el Salay, Andrés Salay, que era su asistente, muchos dicen que amante, y es un cuadro hermosísimo, que también vimos en clase, y este del Juan Bautista, ese men, exacto, ya le hicieron meme, nada se salva, nada, nada, yo tampoco me salvo, con lo del Wix Mindo y esas cosas, el Wix Mindo, entonces, sí, pero que fue importante, fue importante, porque nunca la soltó, siempre la trabajó, porque es el trabajo más importante, y más perfecto de esfumato que tiene Da Vinci, es espectacular, Da Vinci decía en sus cuadernos, decía, siempre busquen, no pintar el contorno, o sea, que los límites se vayan perdiendo como el humo, y eso se les fuma últimamente, entonces, no es que sea el inventor del esfumato, pero perfeccionó la técnica de una forma impresionante, Leonardo Da Vinci utilizaba el pincel, y luego utilizaba los dedos para pintar, él era también muy gestual, capas y capas y capas de pintura para lograr eso, impresionante, y fue de los primeros italianos, realmente en aprovechar las bondades del óleo, porque por ejemplo, la aldea del Verrocchio, él utilizó hasta su muerte temple, témpera, siempre, y Leonardo Da Vinci, utilizó el óleo que llegó de los Países Bajos, y además buscaba la mejor calidad posible, él, y el óleo te da una cuestión de traslúcida, y de brillo impresionante, que es lo que él estaba buscando para esos efectos, y también de permanencia, o sea, tal vez, probablemente no lo, tal vez sí lo pensó así, de que estas obras iban a trascender el tiempo, yo creo que justamente por la calidad de los materiales, la calidad de los, de todos los componentes de, de pintura y demás, sí, y lo sabían, mira, tanto Miguel Ángel como Leonardo sabían, sobre todo a Miguel Ángel, yo creo que lo vivió más, ellos sabían que habían hecho algo extraordinario, ellos sabían que iban a pasar a la historia, o sea, ya en vida de Leonardo, ellos se estaba escribiendo sobre él un poco, y sobre Miguel Ángel, ni se diga, Miguel Ángel vivió casi 89 años, vivió una barbaridad, entonces, ellos sabían, y claro, hacían las obras para que quedaran, a Leonardo no siempre le funcionaba, como el fresco que hablabas, de la batalla de Angueri, ese valió que eso, porque lo trató de secar, un sistema de secado, que él inventó, cuando el fresco viene desde miles de años atrás, ya desde los egipcios y todo, claro, la cosa es que es interesante, que él se atrevía a desafiar eso, que era una práctica común, que ya no se cuestionaba, y él se atrevía a cuestionar eso, en una obra suya, y la arruinó, la arruinó, y, ¿por qué? porque tiene la capacidad de hacer eso, y otras cosas mucho mejores, y su última cena está en las últimas, en Santa María de la Grazia, en Milán, está la, es maravilloso, yo creo que las obras de arte más famosas, existen, pero también se está perdiendo, también por lo mismo, entonces, por usar sus técnicas, y también cosas súper interesantes, como cryptex, este tipo de cosas, que se manejan en películas muy famosas, y todos los mitos y leyendas, que hay relacionados con eso, de las cosas que quería, también pedirte tu punto de vista, es, a veces como, no sé, si llamarle artesanos, artistas, músicos, ingenieros, gente que se dedica a la creatividad, indirectamente, muchas veces no nos la creemos, y no nos sabemos vender, o cuando nos, tratamos de vender, no nos aventamos, como se aventó Da Vinci, hay mucha gente que dice que era, entre fanfarrón, arrogante, muy creído, en el aspecto de que, sí, yo te puedo resolver tal cosa, y ni siquiera tenía, resuelto el problema, ¿crees que eso sea también importante, como en el trabajo creativo? Yo siento que sí, y es algo, a mí me falta, totalmente, o sea, ser más, saberse vender, yo creo que, diga, en la época de Leonardo era importante, en esta época yo creo que es más, o sea, que porque nos gusta tanto lo que hacemos, a veces no le damos la importancia, de lucrar con eso, o lo conseguimos casi, hasta prostituir nuestro arte por, sí, al principio sentía eso, yo mucho, cuando me costaba mucho trabajo cobrar, cuando hacían música para cine, o música para teatro, o algo así, y a la hora de que me decían, bueno, ¿cuánto vas a cobrar? Si te lo juro, pues es que me divierto haciéndolo, o sea, me paso, pero luego piensas y dices, no, porque, últimamente es horas que estuve sentado, estudiando, o sea, lo que estoy haciendo, aunque lo haga en dos minutos, lo puedo hacer en dos minutos, porque estudié años haciendo eso, ¿me explico? Entonces, yo ahorita ya no me costó tanto trabajo, me ayudó Salvador, en eso un poquito, él me hizo un esquema, un día. Es como un mentor, también, o sea, Salvador es el ejemplo clásico de, sí, aprender a venderte bien, y aprender a vender las cosas, no regalar tu trabajo. sí, no me acuerdo en esta escuela, o en el otro, cuando estaba, yo creo que en Heriberto Frías, me sentó en un estudio, y me dijo, te tienes que saber vender, y me dijo, a ver, ¿cuánto cobras? Y dije, es que no sé, no sé cómo cobrar, entonces me dijo, ¿cuánto tiempo te tardas haciendo algo? Entonces tú piensas, entonces me dijo como, perdón, pero ahora es nalga, ¿no? Todo el tiempo que se tiene que cobrar y todo, entonces eso más o menos me ayudó a ser como una especie como de, y tienes que valorar tu trabajo, porque obviamente es tu trabajo, o sea, es como si, estoy seguro que a un cirujano le encanta también toda esa cuestión, por eso estudió eso, pero pues cobran, cobran bien, ¿no? Y la música no tiene por qué ser menos, ¿no? Hay que hablar con Salvador para que nos dé un amento. Sí, Saludos Salvador. No, yo también aprendí mucho de Salvador en ese sentido de, esa asertividad que tiene él, y a la vez es como un carisma combinado con asertividad, creo que también eso es una cualidad que tenía Da Vinci, en el aspecto de creérsela, de poder llegar a acodearse con, o sea, no quería hablar con el de la entrada, quería hablar con el dueño de la empresa, por llamarlo así, y a la vez muy cordial en su trato con otras personas. Sí, te la tienes que creer, definitivamente, y se la creía, ¿no? Sí, era un tipo curioso, pero sí sabía, sabía lo que quería. Vamos a hacer un ejercicio así de imaginación, si tú te pudieras regresar en el tiempo, o imaginemos que Da Vinci se puede regresar en el tiempo a estar con nosotros y darnos un consejo, o tú te pudieras regresar en el tiempo a estar con Da Vinci, ¿qué consejo le pedirías? ¿O qué consejo crees que nos daría él? ¿Qué consejo nos daría Da Vinci? Déjame pensar. Para empezar, yo creo que Da Vinci estaría mudo de ver todo lo que hay aquí, ¿no? O sea, nada más el elevador, ¿no? O sea, ¿cómo se abre eso? ¿En dónde estaría buscando quién está jalando? La electricidad. Sí, la electricidad. Las lucecitas poquito. Esto, ¿no? O sea, sí, los coches, imagínate, ¿no? O sea, imagínate Da Vinci, imagínate más, piensa en Da Vinci que trató de hacer máquinas para volar, para la imaginación, para el teatro, o las que trató de hacer de verdad, y de repente imagínate que ve un avión, ¿qué sentirías, no? Sabía que se podía hacer. ¿Qué diría? Yo creo que Da Vinci, yo creo que definitivamente, yo creo que el consejo sería, sigan siendo curiosos, ¿no? O sea, no pierdan la curiosidad. Si pierdes la curiosidad, ya te moriste, ¿no? A mí por eso me encanta lo de la historia del arte. Mi tío, tuve un tío músico, estuve mucho con la Sinfónica, Carlos Bustillo, hermano de mi madre, también fue una influencia muy importante para la música, y él siempre me dijo, cuando yo estaba muy chavo, me dijo, cuando si vas a ser músico, tienes que ser culto, dice, porque los artistas más incultos son los músicos. Y me contó unas anécdotas espantosas, de, en serio, de que salían de tocar, y le preguntaban a un compañero de él, oye, ¿qué obras van a tocar? Ay, la de él este ruso, este, no saben ni a dónde les valía, y que no saben nada, ni de pintura, ni de nada, ni nada, y mi tío era muy culto, mucho, de hecho, le de todos sus libros, y sus partituras, y discos, y todo, y su piano, y este, era muy culto, era impresionante, y este, y eso me pegó muchísimo, entonces, la curiosidad es importante, ¿no? Siempre estar como estudiando, siempre estar viendo, siempre les he dicho que mi clase, tengo muy poquito tiempo para ver mi clase, son ocho meses en donde voy, desde el paleolítico hasta el siglo XX, ¿no? XXI, entonces, mis clases son como un acercamiento a la historia del arte, y justo para fomentar esa curiosidad, y ustedes tienen que, pero, por ejemplo, ahorita salieron cosas que no hablamos en clase, porque no me da tiempo, ¿me explico? O sea, salen cosas que no me da tiempo, porque si no, no termino, ¿no? Entonces, es como que, bueno, me gustó el tema, por ejemplo, a ti te gusta el gótico, pues me voy a clavar, a ver, ¿qué pasó con el gótico? ¿no? Está interesante, yo no sabía que venía desde los vikingos, es que onda con los normandos, ¿no? ¿no? Entonces, digo, esas cosas son, yo creo que eso sería, ¿no? Que sean curiosos, Ese es el, chill. Y le pediría también a Danichi, si pudiera regresar yo, ¿no? Que dijera, pues, ¿cómo puedo ser tan creativo? ¿Qué podría hacer? Y estoy seguro que me diría, pues, trabaja, ejército, ¿no? Curiosea, no sé, entonces, yo creo que más bien eso, no más para. A ver si tú te puedes regresar a, reencontrarte con una versión más joven de ti mismo, ¿qué consejo te darías? Uf. Sí, los 20 años no fueron buenos. Le diría, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? No sé tanto gel. Córtate el pelo. Para empezar. No, no, le diría, te diría, pues, vas a ir por un buen camino, pero trata de enfocarte. No sé qué le diría. ¿Qué le podría decir? Es que no sé, no estoy tan descontento conmigo. Eso es importante también. O sea, no estoy tan descontento. No, no estoy tan descontento. no estoy tan descontento. No, no estoy tan descontento. Estás bien. Tal vez sí, si me encontré como a los 16 años, le diría, pues, métete al Aikido de una vez, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, eso estaría chido, ¿no? No sé qué más. No sé tan clavado. Y a la vez sí. Y a la vez sí, pero no clavación a la mala, como tú dices. No tan clavación académicamente. Yo entiendo que tu clavación, cuando lo dices en las clases, porque también eres mi maestro de Pro Tools, en el Sabatino, exactamente, donde estoy tomando clases. Por cierto, Rodrigo le está echando muchísimas ganas. Él dice que le cuesta mucho trabajo, yo veo que le está echando muchas ganas. Le echo ganas, porque me cuesta mucho trabajo. Es salirte de tu zona de confort. Sí, totalmente. O sea, es una cosa, sí, sí, no estoy acostumbrado. Ahorita a ellos no les ha tocado tanto, pero al principio, cuando daba clase acá, no sabía ni prender la computadora. Yo tuve computadora ya muy grande, entonces yo no sabía ni cómo meterme a nada. Pero así tan, ¿eras tecnofóbico o no tan? No tecnofóbico, pero como no tuve acceso a la tecnología joven, que también fue un error, porque debía haber, eso sí, dale, ese era un consejo que me daría. Clávate en la tecnología, no es mala la tecnología. Pero yo estaba con esta cuestión muy poética del arte y de, pues compongo en el escritorio, en la peli, y sí está chido, y lo sigo haciendo, ¿no? Pero el Sibelius es una gran herramienta, el Protossus es una súper gran herramienta, y por no tener esas herramientas desde el principio, la verdad, hay gente que me da la vuelta, y no me da la vuelta porque tengan más talento para componer que yo, pero que saben utilizar la tecnología, y hacen maquetas muy buenas, y han ahorrado para tener un equipo que yo no tengo, y cosas así. Claro, pero te la pongo como muchos ingenieros, que somos, a veces nos dicen, tan cuadrados, que no, o sea, por usar la tecnología no usamos papel, no usamos esa parte de libertad expresiva o creativa, de, pues puedes escribir igual en un papel que en un iPad, pero no necesitas una cuestión tecnológica forzadamente, y son estas, pues sí, ironías, dicotomías, paradojas de la vida, ¿no? Eso me diría, me diría, no te preocupes, cómprate una computadora, hermano, está el Keywalk, en esa época estaba el Keywalk, que eran como 10 discos, que tienes que instalar, ¿recuerdas? Cómprate tu Keywalkcito, ¿no? Mételo, instala, y empiezas a usarlo, juega, o sea, juegale, juegale, con curiosidad, y sí, eso sería, yo creo que sería un consejo, porque si hay algo que me ha fallado, es eso, que me falló durísimo, fue eso, hasta ahorita, hasta ahorita estoy metiendo en eso, entonces. Y sin embargo, no hay rencores, tampoco, yo no veo en ti ese rencor de, oh, es que si hubiera sido, y si lo hubiera existiera, finalmente es fluir con la vida, y seguir adelante, es una oportunidad, se aprovecha. Pues sí, mira, no, es como, no, pues ya, mira, yo sabía que me iba a quedar calvo, desde los 20, entonces aproveché, dije, bueno, qué tal, pero largo. Hasta bromeas con eso, si hay gente que se traumatiza mucho, a mí, la verdad, no, a mí no me importa mucho, y ahorita mis 43, pues, nunca es tarde para seguir aprendiendo, haciendo cosas, o sea, lo que no hice a los 20, no tengo por qué no hacerlo a los 40 y tantos, o sea, no veo por qué decir, puta, tengo que, o sea, romperla durísimo a los 20, no, pues no importa, cada quien tiene su tiempo, y sus cosas. Exacto, y también, conforme vas madurando, vas valorando otras cosas. También, ¿no? Y he hecho cosas de las cuales estoy muy orgulloso, y hay otras cosas de las cuales no, pero hay otras cosas que me siento muy bien, contento y todo, entonces, pues, es como llegar a ese punto, Y digo, también lo quiero expresar aquí frente a todo el grupo, parte de la invitación es permitirte expresar todo esto, y también hacer una especie de cumplido, no sé si, incluso, pues, documentar esto, ¿no? Porque creo que eres alguien muy grande que está aportando un montón de conocimiento a los alumnos, y, pues, no sé qué opinan ustedes, también para abrir un poquito el micrófono, en un par de preguntas, ¿no? Hacerle tal vez un cumplido a Rodrigo, y complementar cosas que él no ve en las clases, porque se le hace tan natural y fluye con eso, y ustedes ven cosas en, tanto Rodrigo como nosotros maestros de sala de audio, que, que a veces nosotros no vemos. Yo tengo una pregunta para ambos. Bueno, tanto para Tomás como para, para Rodrigo, si ustedes pudieran elegir en qué época haber nacido, en qué época, tal vez clásica, neoclásica, barroca, les hubiera gustado nacer. Por favor, Tomás, de aquí. Yo, desde Chavito, mi película favorita fue Back to the Future, entonces, no sé, tal vez este concepto de viajar en el tiempo, si pudiera elegir, pues, sería en alguna época en la que sí fuera posible viajar en el tiempo. Y tal vez me traumaría, no lo sé, porque pues el hecho de vivir en la incertidumbre a veces te hace encontrar o ingeniártelas para encontrar soluciones que no existían y tal vez se me quitaría esa curiosidad. Aquí en el podcast mencionamos mucho una frase de Saramago, que es que la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad y no sé si tal vez esa posibilidad de viajar en el tiempo me hubiera quitado esa curiosidad. Pero no sé, tal vez como el Doc Brown, o sea, si me hubiera gustado conocer al Doc Brown en un mundo imaginario, tal vez, y vivir todos estos paralelismos de poder viajar al futuro, regresar, corregir burradas tuyas en el pasado y a la vez dejarte, dejar que la vida siga adelante, no sé, es lo que se me ocurre en el momento. Órale, yo, no sé, fíjate, yo de niño, cuando estaba chavito, me encantaba la edad media, estaba enamorado, los mitos artúricos, entonces me encantaba, me encantaba leer sobre eso y todo, yo quería nacer ahí, luego me puse a leer bien de la edad media y dije, no, no quiero nacer ahí, definitivamente no, me gusta mucho, ustedes lo saben, me encanta la edad media, pero no para vivir ahí, si pudiera, mi ídolo, todo lo sabe, es Beethoven, Beethoven es mi ídolo, y si pudiera nacer o regresar, no sé si nacer o nacer o regresar, la época de Beethoven, para, me gustaría presenciar, verlo, va a parecer una cosa gloriosa. que tal vez te veas la sorpresa que no era, sí, era obviamente grandioso, pero tal vez en esa época era algo normal, y era lo que estaba sucediendo, no sabía. Pues te voy a decir que no tanto, porque Beethoven sí fue un fenómeno, o sea, justo ya hablábamos un poco de Beethoven, Beethoven sí fue un fenómeno en su tiempo, o sea, era Herr Beethoven, o sea, mientras estaba vivo, Beethoven era considerado el músico más importante de Alemania, o sea, cuando murió Beethoven, a diferencia de Mozart, que lo entraron en la fosa común, ahí sí hubo un... Sí, Beethoven, no hombre, salieron como con Pedro Infante, te lo juro, o sea, a cargar el de este, y Alemania salió en el cortejo fúnebre, todo, o sea, sí fue un suceso, o sea, la gente sabía, en esa época la gente sabía muy bien, la importancia que tenían, o sea, los artistas, eso es algo que creo que se ha perdido un poco en esta época. Sí, que a veces nosotros no dudamos, en cuenta de eso, de la trascendencia que puedes tener. Exactamente, pero ellos están clarísimos que Beethoven era alguien importante, que Beethoven era alguien que iba a seguir, o sea, que iba a... Trascender el tiempo. con Bach no pasó, con Mozart tampoco, Bach se perdió en el tiempo, muchísimo, lo conocían los músicos a Bach. Y de casi pura suerte fue que se encontrara una... Sí, con Mendelssohn y todo, y Mendelssohn lo llevó, pero Bach es importantísimo, en el sentido de que, es un dios, pero a Bach no lo conocía la gente normal, o sea, la gente no música, no conocía Bach, lo conocía Beethoven, Beethoven tocaba desde chavito, tocaba los dos álbumes del clave bien temporado, el volumen uno y el volumen dos, y lo entendían como para entender la música, y para, ¿cómo se llama? estudiar la música, y el contrapunto, pero era, que era como para conocedores Bach, como para este círculo... Para geeks de ese... Sí, para geeks, exactamente, entonces sí, pues más o menos por ahí. Beethoven. Beethoven diría yo. Otra pregunta por ahí. Esto igual es para ambos, y yo tengo mucha curiosidad, saber cómo es, en tu caso, y también Rodrigo, cómo le hacen para retener tanta información, para, y más que nada, para mantener, ese estilo de vida, porque ambos, se ve que hacen muchísimas cosas, y siempre me pregunto, ¿cómo le hacen para distribuir su tiempo, y poder, hacer tantas actividades en un solo día? Es algo que me ha venido comiendo la cabeza, desde que los conozco. No sé si, si puedes platicarnos un poquito, de lo que es el palacio de la memoria, como, supongo que es lo que usas, y otras técnicas. En mi caso sí hago eso, y ellos lo han de ver, porque, sí, yo cuando empecé a dar clases, mi promesa a mí mismo, fue nunca sacar un libro, porque yo sí tuve clases, en donde el maestro se sentaba, y te hablaba, y te leía el libro, y era así de, pues dame el libro hermano, y no te decía, ni te explicaba nada, entonces mi punto, yo siempre quise dar la clase, desde mi punto de vista, y desde mi entendimiento, entonces, siempre quise como que procesarlo, entonces, sí tengo como una especie, como de palacio en la memoria, entonces, relaciono cosas, o sea, tengo diferentes cuartitos, a los que voy entrando, y voy relacionando diferentes cosas, un cuartito, por eso no sé si a veces, está en mente que estoy hablando de Beethoven, y de repente hablo de los egipcios, porque me recuerdo, me avienta otra cosa, y todo está relacionado, te explico, porque está relacionado, entonces es la forma, o sea, yo uso mucho, tengo como, hago mis conexiones, que me han costado trabajo, y a veces son conexiones, totalmente irracionales, irracionales, exageradas, pero que te llevan, entonces, en mi caso es ese, o sea, en mi caso, si voy a hablar, por ejemplo, del neoclasicismo, como hablamos hoy, por ejemplo, tengo mis caminitos, que me llevan, el neoclasicismo, se empiezan a dividir, enciclopedia, revolución francesa, Napoleón, más los autores, más no sé qué tanto, entonces ya voy escogiendo, y como que los tengo, lo veo como físicamente, es una cosa muy extraña, pero es la forma, como que yo retengo esa información, porque si no, me volvería, no podría, entonces como que, como que he conjugado con eso, eso es como lo que, para mí, es un par de su memoria, o sea, es diferentes cuartitos, que tú sabes por dónde entrar, pero se conecta con otro cuartito, y se conecta con otro cuartito. Y entre más exageradas, son esas asociaciones mentales, más se fortalece. Más se fortalece, exactamente. Y creo que también, la parte de la emoción también, o sea, si algo te apasiona, obviamente se engancha en la memoria, mucho más fuerte, que si es un recuerdo trivial. y también leer mucho, ¿eh? Y asociar cosas. También leer mucho, asociar cosas, porque una vez que, una vez que empiezas a asociarse, te empiezan a quedar cosas más fácil, porque, quieras que no, cuando, cuando, ¿cómo se llama? Ya tienes como un conocimiento, lees algo que tiene que ver con ese conocimiento. Se va integrando. Se va integrando, como que va entrando, o sea, si tratas de, lo difícil es tener el conocimiento del principio, pero poco a poco se van metiendo cositas, poco a poco como que las vas formando, entonces, pues eso, pues eso es la cuestión. Y bueno, y ojo, digo, también preparo clase, o sea, no crean que no estudio un día antes de venir, también, o sea, repaso, ¿no? Sin embargo, tienes suficiente conocimiento y flexibilidad para darle la vuelta y platicar. Pero es contraproducente, porque de repente se me van palabras muy fáciles, como almorzar. No, o sea, entonces, estoy hablando de nombres babilónicos, y cosas así, súper acá, y de repente, quiero decir una palabra como, cuando se pereza, y es así como de, ¿esta que cuando, no? Entonces, por suerte siempre alguien me rescata, pero sí, el WixMind, el WixMind. A mí me pasa justamente, una de las grandes cosas que descubrí con estas grabaciones, fue que siempre busco gente que yo admire, gente a la que respeto, gente a la que consigo que es mucho más grande, en otras áreas de conocimiento que yo, y por eso me encanta editar este podcast, porque durante la edición descubro tantas cosas, y digo, no soy un inculto, o sea, hoy platicamos un chorro de cosas, y hay una cantidad de referencias de lo que mencionaste, y digo, no, tengo que investigar sobre esto, y esto, y esto, y esto, y muchas veces la curiosidad me lleva a descubrir cosas que no se me habían ocurrido, y por otro lado, digo, hace rato mencionamos a Erika Kubachek, mi papá hacía instrumentos musicales, nada que ver con la plática realmente, sin embargo, ella daba clases con la sinfónica, y nos fuimos de gira varias veces en la república, a usar clases, mi papá les enseñaba a los chavos cómo construir instrumentos musicales, y ella se iba con nosotros en una combi, a Querétaro, y a Aguascalientes, y a otros lados, y yo nunca tuve clase con ella, pero es un nombre que me quedó, se me quedó muy, muy grabado desde pequeño, porque era una persona súper influyente, en el aspecto de clases de música, de piano, etcétera, entonces, pues voy teniendo todo este cúmulo de referencias, que a veces no tengo, por ejemplo, en el caso de Erika Kubachek, no tengo toda la información, sin embargo, fue un nombre que lancé, y casualmente hizo clic, conectó, sí, y ese tipo de conexiones te llevan a otros lados, entonces también, digo, yo creo que es importante que se mantengan abiertos a ese tipo de posibilidades de conexiones, y que inventen de alguna manera, para mí es el podcast, el mantenerme ágil, mantenerme de alguna forma metido en el tema, y las clases, o sea, no saben cuánto me han ayudado las clases, se aprende muchísimo de los alumnos, muchísimo más de lo que ustedes se puedan imaginar, es un ciclo que se cierra, y justamente permitirte ser un ignorante, a mí me ha ayudado en este podcast y en las clases a seguir adelante, y tener esa curiosidad para buscar otras cosas. Claro, sí, sí, una súper herramienta. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Comentarios. Paz. Bueno, esta pregunta va para los dos también, que los dos participen. Si pudieran cambiar algún aspecto de su vida, ahorita mismo, que algo pase de la noche a la mañana, ¿qué podrían cambiar? Puede ser socialmente, mentalmente, cualquier cosa. Hace tiempo hablé con un chavo, se llama Luis López, le llaman Lulo, se conoce todo el mundo bajo mundo al internet como Lulo, fue un chavo que se acercó a un lugar donde yo trabajaba simplemente, y él básicamente llegó y dijo, soy Apple fanboy, porque ahí vendíamos productos de Apple, quiero trabajar con ustedes. Y pues no había chamba para él. Entonces, bueno, pues lo, como de alguna forma lo apadriné, lo puse a dar cursitos, etcétera. Y para no hacer la historia larga, el cuate es un tipo talentosísimo, que hoy en día tiene uno de los despachos de diseño más grandes que hay en México, es 23 Design. Y justo platicando con él, hablamos un poquito del tema de la envidia, creo que este tema está relacionado con la envidia, de si quisieras cambiar algo, pues qué cambiarías. Yo, en este momento antes, tal vez me hubieras preguntado hace 5, 6, 7 años, tal vez te hubiera mencionado un par de cosas, pero justo en esa plática, él me comentaba que si le tienes envidia a alguien, y quieres troikear de alguna forma, o tener eso que esa persona tiene, tienes que aceptar el paquete completo, no te puedes ir a nada más un aspecto de lo que esa persona tiene o no. Y a raíz de eso, como que se me abrió el mundo en el aspecto de que, no, o sea, sé feliz con lo que tienes, creo que soy muy feliz con lo que tengo, no cambiaría nada, la razón por la que a veces queremos cambiar las cosas, porque no somos felices con lo que hay, con todo lo bueno y todo lo malo que te da la vida, entonces, digo, a raíz de esa plática, como que me hizo mucho más sentido el que, pues no, yo no cambiaría nada, nada. Pues un poco como Tomás, no sé si cambiaría algo, no sé, no sé, pero ahorita con tu pregunta, se me ocurrió otro consejo que le daría a mí mismo, sería, usa lentes, y no te sientas muy romántico, y tocando a la luz de las velas, porque ya no veo muy bien, pero, sí, en general, que si pudiera cambiar algo así, de la noche a la mañana, así, de mi vida, así, y que se cumpliera, pues no sé, no sé qué podría hacer. como que, por lo menos en mi caso, le quitaría mucho sentido a lo que he vivido, muchas de las situaciones más difíciles, retos que he vivido, por ejemplo, el fallecimiento de mi papá, en su momento fue un momento súper fuerte, y a la larga fue una lección de vida, que si no lo hubiera vivido así, no se hubiera dado un chorro de maduración, y de crecimiento personal que tuve, a raíz de esa situación, entonces, no sé. Claro, sí, sí, lo mismo aquí, y es que mira, yo creo, si te digo, quiero que cambie esto de mi vida, se cambia eso, pero otra cosa se friega, ¿me explico? O sea, porque todo tiene una, hay una acción y una reacción, entonces, tal vez diría, qué bien, o sea, mañana quiero tal, y pum, otra cosa se me descompone, ¿no? Entonces, yo creo que más bien, uno tendría que estar, como dice Tomás, ¿ok? Como dice Tomás, creamos un impacto aquí con la luz. Debería estar como más o menos a gusto con lo que es, y en el momento, y tratar de, si no está, pues buscar qué es lo que está fallando en ese punto, porque no vas a poder mágicamente cambiar nada, sino, pero lo que sí puedes hacer es trabajar poco a poco en ver qué es lo que te está más, este, como deteniendo tal vez, y cómo lo puedes cambiar. Yo tengo muchas cosas, ¿eh? O sea, de las que estoy trabajando, y sí, estoy trabajando cañón en eso, ¿no? Pero, pero si más bien, no que se cambien de la noche a la mañana, sino que lo padre de vivir, lo maravilloso de vivir, es ese trabajo, que nunca vas a ser perfectos, pero somos perfectibles, eso es espectacular. Y que son pequeños cambios, ¿no? Es el cambio grande, o sea, por eso se ven en tanto los productos milagro, y por eso a las 3 de la mañana tienes gente, sí, todo el rollo de coaching y demás, que yo también caí en la trampa de querer ser coach, y a veces quieres coachar al que no es, a quien no es coachable, y es una pérdida de tiempo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, sí, por supuesto que hay cosas que se pueden cambiar, yo no sé, no sé si cambiaría algo, por lo menos no de la noche a la mañana, prefiero, he disfrutado mucho más conforme han pasado los años, no a la edad de ustedes, ahora sí, disfruto cada vez más esas pausas que hay entre el progreso de algo que se va viendo poquito a poco, y a la larga sí se ve el progreso, sí se ve, nada más que no lo ves en el momento, ¿no? Es un poquito como crecer de niño, que tú no te das cuenta cómo estás creciendo y todo mundo lo ve, entonces, estoy disfrutando cada vez más ese crecimiento gradual, paulatino, pausado, que a la larga sí deja una huella y deja, pues deja un caminito que me hace sentir muy satisfecho, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿desde cuándo ando persiguiendo te paré el podcast? Me da muchísimo gusto que hayamos podido platicar, te agradezco infinitamente por tomarte el tiempo. Por ejemplo, vencí mi miedo escénico. Y no sé qué opinan ustedes, yo creo que fue una gran plática en la que yo me quedé muy, muy satisfecho. Bueno, muchas gracias por la invitación, Tomás, fue un placer, un honor estar también compartiendo con ellos. Y pues no sé, una última ronda de consejos que quieras darle a los chavos. Una última ronda de consejos, pues estudien mucho, clávense, no clavation, como dicen. No clavation, pero sí clavation. Pero bien, si les gusta un tema, explórenlo, hasta lo que más puedan. Sea de arte, sea de, este, ¿cómo se llama? Audio, de lo que quieran. Y sí, el consejo definitivamente es ese, siempre ser curiosos. O sea, la curiosidad es la que te va a dejar buscar camino. Y nunca estar, este, nunca estar conforme, no sentirse a gusto. No estar inconforme, eso es decir, no, no, no. No estar conforme, pero no sentirse a gusto. Porque una vez que te sientes a gusto, hay un problema. O sea, te sientes muy a gusto con tu vida, hay algo que no está muy chido. O sea, tienes que tener un gusanito que te esté diciendo como, no, espérate, si estás en una zona de confort, trata de ver por qué estoy tan cómodo. O intencionalmente salte de esa zona de confort. O intencionalmente salte de esa zona de confort, como para darte un, un lleguecín, ¿no? Por ejemplo, yo también salí cañón de mi zona de confort. Qué padre, ¿no? Con esto, y lo he hecho muchas veces. En el diplomado, por ejemplo, estoy fuera de mi, Thomas lo sabe, Mel me vio, el Pro Tools. Pero, pero es eso, o sea, traten de, siempre estar buscando, traten de estar, de estar viendo y lleguen siempre las últimas consecuencias de todo. O sea, sepan que este micrófono, qué es, qué hace, qué, por qué, total, si se van a dedicar a esto, va a ser que exploren todas las posibilidades. Son buzos, o sea, los vi, tomé una clase con Toño, este, para un repaso y pues sí se la saben, todo, o sea que, vamos, yo diría que es eso, ¿no? La curiosidad, como ya volviendo a Leonardo, para mí es, yo creo que es todo. Siempre, siempre se descubre algo, siempre se aprende algo. Yo hasta la fecha sigo encontrando piezas de Bach que nunca había oído, pero no es difícil, porque tiene como milifracción, o más, o sea, no está complicado. Pero además le encuentras otro, otras aristas. Sí, pero ayer mientras leía, este, como se llama, sin querer, puse un mix de YouTube de Bach y empezó una pieza, un andante de, para una, una sonata para órgano, una transcripción para piano, la sonata de la 958, un andante, precioso, y me quedé así de, wow, ¿no? Cuando llegó mi novia le dije, espera, escucha esto, ¿no? Entonces, siempre estar abiertos, ¿no? Es este, decían por ahí que un artista o cualquier persona es como un, tenemos que ser como insectitos con las antenitas bien paraditas, bien abiertitas, tratando de localizar todo, y eso hacía Leonardo. Leonardo veía todo y todo lo relacionado. Y todo lo relacionado, ¿No? Entonces sería más o menos. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Entonces.